¿Sabes cuánto dinero puedes llegar a ganar ejerciendo una de las nuevas profesiones que te ofrece Internet? Hola, te saluda Tony Herrera, fundador y CEO de eMarketerSocial.info Y en este nuevo videoartículo te voy a hablar ya un poco más sobre cuáles son las nuevas profesiones de las que ya te he hablado y cuánto dinero puedes llegar a ganar si las desarrollas. Antes que nada quiero hacerte una aclaración muy importante y es que las cifras que te mostraré no son promesas de ingreso, mucho menos. Debes de tener en cuenta que te vas a tener que forzar, tener ciertas habilidades y especialmente muchas horas para ganar dinero trabajando desde tu casa. Esto es un trabajo, es un teletrabajo que te va a permitir ganar dinero sin un jefe, manejando tus propios horarios pero para eso vas a tener que dedicarle tiempo y poner tus propios precios. Las tarifas que te voy a presentar son el promedio tirando a la baja. Es posible que haya algunas cosas que podrían parecer más caras. No están puestas en este promedio para que tengas una perspectiva real de lo que puedes ganar. Pero es que además, si construyes una buena relación con tus clientes podrás cobrar más caro que las tarifas que te presentaré, hasta el doble. Si un cliente te tiene confianza va a preferir contratarte a ti y pagar un poco más que andar buscando un freelancer nuevo o un teletrabajador nuevo para cada trabajo. Para que puedas comparar las tarifas, puse un valor hora y también un valor horas mensuales suponiendo que puedas conseguir trabajos durante 160 horas al mes aunque hay tareas que no se pueden desarrollar durante tanto tiempo. Por ejemplo, estar transcribiendo durante 160 horas al mes pero dándotelo mensualizado podrás hacer una comparación con respecto a tu situación al mes. Bueno, empecemos. La primera profesión, la más sencilla de todas, es la de transcriptor que consiste en transcribir lo que escuchas. ¿Y quiénes necesitan este tipo de profesión? Como ya te expliqué en el artículo anterior, hay muchísimos periodistas que hacen entrevistas habladas que después necesitan transcribirlas para transformarlas en artículos que publican en un diario o en revistas. También hay profesores y profesionales que quieren transcribir sus clases para después editar un libro. Existen también muchas compañías que necesitan las transcripciones de determinadas llamadas o determinadas reuniones para formar parte de un expediente o de una auditoría. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuánto dinero puedo ganar como transcriptor o transcriptor? Pues bien, más o menos se paga por transcribir entre 20 y 100 dólares por hora de audio transcrita. Todo va a depender de la claridad del audio, que tan rápido lo necesites, etc. En este caso vamos a tomar el valor mínimo de 20 dólares la hora de audio transcrito. Esto significa que tardarás entre 1,5 y 2 horas para transcribir una hora de audio. Lo que quiere decir que escribirás más o menos a la mitad de velocidad de la que alguien quiere hablar. Esto va a dar como resultado que puedes ganar 10 dólares a la hora, que son más o menos 1.600 dólares por mes, siendo transcriptor, que es la profesión más simple, más sencilla y que menos entrenamiento requiere, aunque tienes que entrenarte si quieres ser muy raro. Esta profesión es tan rentable que hay muchos teletrabajadores que si buscas el término transcripción de texto, hasta hacen publicidad en Google. Puedes ver en la columna de la derecha y al inicio de la página de resultados de la búsqueda estos anuncios. Ahora te voy a hablar de la profesión de traductor. ¿Quiénes lo necesitan? Pues, por ejemplo, todas aquellas personas que tienen un sitio en internet que quieren traducir sus páginas para vender a otros lugares del mundo y eso hace que esta profesión cada día esté más requerida. Posiblemente tú ahora pensarás, ¿pero cómo voy a hacer yo para traducir algo si no sé otro idioma, no sé inglés? Pues bien, no te preocupes por esto, porque hay formas de hacerlo como son, por ejemplo, con el traductor de Google. El traductor de Google, si tú tienes que traducir del inglés al español, mientras que sepas el español, solo tienes que coger el texto y el traductor de Google, que posiblemente va a dar algún texto que no tenga sentido o que no suena del todo natural, entonces será cuando tú tienes que corregir eso. Por supuesto que debes de tener en cuenta que esto no sirve para traducciones muy técnicas o traducciones de contratos que no deberías hacer si no eres un traductor profesional. Pero, como ya te he dicho, hay muchísima gente que necesita este tipo de traducción. Ahora vamos a ver cuánto dinero puedes ganar con esta profesión. Para ello, primero veamos cuánto puedes traducir. Podrás traducir unas 600 palabras por hora. Se paga 2 a 3 centavos por palabra, incluso en algunos casos más. Y eso te da un valor por hora de 15 dólares. Y si pudieras trabajar 160 horas al mes, son 2.400 dólares mensuales. Bueno, eso es todo por este videoartículo. En el próximo vamos a tratar de analizar dos nuevas procesiones. Y también sabrás lo que vas a poder ganar si las aceptas. Recibe un cordial saludo de Tony Herrera, CEO y fundador de eMarketerSocial.info Gracias. 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 Gracias.